Rusia ampliará su presencia militar en Siria para contrarrestar a los ejércitos de la OTAN. El 16 de marzo, el presidente sirio Bashar al-Assad anunció que cualquier propuesta rusa de añadir nuevas bases militares en su país, o de aumentar el número de efectivos, sería bienvenida. Hablamos de equilibrio internacional y la presencia rusa en Siria tiene que ver con la cuestión del equilibrio de poder, ya que Siria está situada en la costa del mar Mediterráneo. Hoy en día las superpotencias no pueden defenderse o desempeñar su papel solo estando dentro de sus fronteras, por lo que necesitan hacerlo fuera de ellas con la ayuda de sus aliados o con bases, declaró el presidente. Creemos que ampliar la presencia rusa en Siria es algo positivo porque servirá a tal idea, añadió. La declaración del presidente proporcionó una indicación de que tal expansión puede estar siendo discutida en Moscú, o de hecho que puede haber sido decidida. Assad se reunió la víspera en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y reafirmó su apoyo a las operaciones militares rusas en Ucrania. Junto con Yemen del Sur, Siria fue considerada el socio estratégico y de seguridad más cercano de la Unión Soviética en Oriente Próximo durante la Guerra Fría, y las relaciones han mejorado considerablemente después de que Vladimir Putin volviera a la presidencia en 2012 y tres años más tarde lanzara una intervención militar a gran escala para apoyar los esfuerzos de contrainsurgencia sirios. Informa Militar y Magazine. Rusia opera actualmente dos instalaciones militares en Siria, entre ellas la base aérea de Jmeimim, inaugurada en agosto de 2015, y la base naval de Tartus, en el Mediterráneo, ambas situadas en la gobernación oriental de Latakia. En ocasiones, sus aeronaves se han desplegado en otras instalaciones del país, sobre todo en 2016, durante el apogeo de las operaciones conjuntas de contrainsurgencia. La proximidad de Latakia a la frontera turca la convertía en uno de los principales objetivos de los ataques de los militantes yihadistas vinculados a Al Qaeda antes de la intervención militar rusa, ya que Turquía es, con diferencia, el mayor partidario del grupo terrorista entre los estados fronterizos con Siria, lo que hace que sus capacidades sean especialmente potentes en la zona. La intervención rusa se consideró en general una medida para impedir que Turquía y sus socios occidentales, así como Jordania, que limita con Siria al este, establecieran lo que denominaron zonas seguras en suelo sirio, donde se desplegarían fuerzas occidentales y aliadas para vigilar a los insurgentes e imponer zonas de exclusión aérea. Aunque la intervención militar rusa fue clave para evitar el colapso total del estado sirio, amplias zonas del noreste de Siria siguen bajo el control de grupos vinculados a Al Qaeda que continúan siendo protegidos por el ejército turco. En consecuencia, los esfuerzos sirios por expulsar a las milicias terroristas de su territorio se han topado sistemáticamente con ataques directos y a gran escala del ejército y la fuerza aérea turcos. El noreste de Siria está actualmente bajo el control de las fuerzas armadas estadounidenses, que operan con el apoyo de varias milicias locales, así como de unidades de potencias occidentales aliadas, como Noruega, y que han seguido apropiándose de las reservas de petróleo de la zona, que representan alrededor del 80% de toda la recociente intelectual huesa petrolera siria. Estas apropiaciones han complementado los amplios esfuerzos de guerra económica de Occidente contra el estado sirio, impidiendo la recuperación del statu quo anterior a la guerra incluso en las zonas controladas por el gobierno. La presencia militar de Rusia en Siria ha evolucionado significativamente desde que comenzó a apoyar las operaciones de contrainsurgencia sirias a finales de 2015, y el foco de sus instalaciones ha pasado de contrarrestar a los grupos insurgentes respaldados por Occidente y Turquía, a contrarrestar directamente a las potencias de la OTAN. Esto se reflejó en los tipos de activos que desplegó. El cambio más notable fue la ampliación de las pistas de la base aérea de Jmeimim para albergar bombarderos Tu-22M y cazas de ataque MiG-31K, que despliegan armas hipersónicas capaces de atacar territorio de la OTAN desde el flanco sur de Europa, más vulnerable. Rusia comenzó a desplegar medios de gama más alta adecuados para contrarrestar a los ejércitos de la OTAN a partir de diciembre de 2015, después de que la Fuerza Aérea Turca derribara un caza de ataque Su-24M de la Fuerza Aérea Rusa para dar cobertura a los grupos yihadistas en tierra sobre el oeste de Siria. Desde finales de 2015 hasta principios de 2016, esto incluyó los primeros despliegues de sistemas de defensa aérea S-400 y cazas de superioridad aérea Su-27SM-3 y Su-35. Una mayor presencia militar rusa en Siria podría suponer el despliegue de una gama muy amplia de activos, la presencia de la Fuerza Aérea Rusa repartida en más bases y la ampliación de las instalaciones navales de Tartus para convertirlas en una importante base naval. La posición de Siria proporciona importantes beneficios estratégicos a las Fuerzas Armadas Rusas, que siguen viendo cómo se intensifican las tensiones con la OTAN, y los niveles mucho mayores de gasto ruso en defensa previstos para la próxima década pueden ser clave para facilitarlo. Se espera que Damasco sea uno de los principales beneficiarios, ya que la presencia de más fuerzas rusas en su territorio podría ejercer más presión sobre las fuerzas estadounidenses y turcas para que se retiren, ya que en general se considera que éstas imponen ocupaciones ilegales sin permiso de Damasco ni mandatos de la ONU que legitimen su presencia. Gracias.